Hola, hola, buenos días, buenos días mi gente, bueno, llegó, llegó el fin de una etapa de mi vida, pues, hoy es el último día de la tienda donde trabajé, di 11 años, desde el 2009, este, esta compañía, pues, me brindó mucho, muchas cosas, buenas, malas, bonitas, de todo un poco, es, ahora sí que un sentimiento, pues, amo lo que hacía aquí, pero bueno, todo tiene, un empiezo, y un final, pero, como dicen otras, unas, un dicho, no sé si estoy bien, pero, cuando se cierra una puerta, se abre otra, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, ah, bueno, único que les puedo decir que me quedan bonitos recuerdos de esta tienda, 11 años, Fairway Market, como ninguna otra tienda, y sí, lo fue, este, bueno, de aquí, pues, darnos unas buenas vacaciones, y después, cuando ya, veamos, o vea más que nada, que es lo que voy a hacer, un poquito triste, pero, a darle pa'lante, no hay de otra, llegando, llegando a mi último día, trabajando, para Fairway Market, aquí en Paramos, New Jersey, este, so, aquí vamos, y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!